Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino que gira como el torbellino Yo que había pensado siempre estar unidos Estás maratado con muntos bellos que nos dimos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la sobredad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Yo que te había dado todo el mundo mío Y saltando todo el fuego que no había sin ti Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste el placer Sin dar amor, sin dar el alma Tienes que aprender a amar Tienes que cambiar A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Sin dar amor, sin dar el tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Mamá me siento triste Gracias.